en este episodio teníamos que si bueno habíamos conseguido escapar a duras penas de las mulas con un cargamento de éstos e fíjate hemos salido por poquito de él de lo que es el territorio mula y vamos a como centro de distribución de las pijamas así pero un segundo esperamos segundo que yo no sé si estoy liando vale llevo dos de éstas no están rotando vale vale estas son las que hay que entregar no está porque donde pero un segundo que no me siento ganó bien recuperación armas adherentes vale vale entrega automática entrega crema para las manos esto con esto cuáles a perez es un drop eso lo está haciendo un botón es lo que está haciendo un botón y este nosotros tenemos que ir a la vales que digo así las armas estas las teníamos desde el principio pero no son las que hemos recuperado en el territorio de las mulas bueno qué tal estáis gente espero que estés bien bueno qué tal estáis gente espero que estés bien como siempre si os está gustando podéis tomar un instante para dejarme un like dejarme lo que queráis en los comentarios para compartir el vídeo para darle a la campanita de las alentas para que youtube os avise de cuando subo un vídeo y si os gusta mucho mucho pues si no lo estáis todavía suscribiros que no cuesta nada es gratis dicho lo cual vamos a llegar aquí al centro de distribución porque no sé si se podrá descansar o que si se puede me interesa recargar todo para regalar el exoesqueleto coger una moto y 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 Nos hemos fabricado lo que necesitamos para nuestro viaje. Entre ellas una pistola anti-UV y una pistola de bolas que no nos pase como la vez anterior. Vale, entonces... Vamos a poner aquí en la moto... Vamos a ponerla esta y esta. Ahí, no voy. No sé si vamos a poder. Sí. O sea que hasta 30 kilos sí puede llevar, ¿no? La moto. Posiciones elevadas. De forma segura, 30 metros. Bueno, sí, vale. Ahí, nos faltaba una bolsa de sangre. Te dice que lo lleváramos en el soporte de herramientas, nos dijo en el episodio anterior. Trici, tric, 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 tric. Y lo vamos a hacer. Vamos a hacer una bolsa de sangre. Llevar aquí, en la bolsa de útiles. Llevar aquí. es igual por aquí esta fue la carretera que construimos el otro día no me suena a ver un momento si es es para aquí no es para otro lado justamente me temo un muchacho que es para otro lado si lo llego a saber mi moza muchacho me temo que es para el otro lado así que vamos a ir por la calle de alcalá con las fardas vibran ¿qué dices? ¿en serio? ¿he perdido todo en serio? ¿y las casas ahí? ¿qué me estás contando hombre? joder ¿qué dices? esas aguas fueran tan tan profundas además aparentemente tampoco hacía falta esperate vamos a construir nosotros otra moto a ver nos vamos a hacer todo el camino al pie porque acá joder hemos perdido la moto de la primera de cambio madre mía qué desastre digo pues un sartito ahí y ya está un sartito y dos sartitos un limón y medio limón un limón y medio limón dos limones y medio limón aปsa se tape A ver, vamos a ver ahora Round 2 Round 2 De esta forma es que incluso a lo mejor no hace falta empezar por el río porque he visto el mapa que realmente a donde hay que ir es ahí arriba además por ahí arriba el río es más estrechito con lo cual se sobreciende que su caudal es menor ole 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 madre mía que complicado a ver, a donde vamos para donde vamos seguimos, no? vamos a ir a lake city eso es lake city? espera, espera, espera espera, espera, espera hay un puente ahí por el puente por el puente no, a ver no, 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 no Bueno, bien, bien, bien. Vamos a seguir por aquí. Vaya, hostias, que me voy dando cuando encuentro la piedra, macho. A ver, Tito, bueno, si estás acelerando, no puedes estar acelerando a la vez. Bueno, sí que puede ser, en teoría, pero no es contraproducente. Ay, ay, no me digas que vamos a pinchar la carretera. No me digas que vamos a pinchar la A-34. Espera, 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 espera. Sí, seguimos. Anda, si es un boost. Si que le doy yo al L-3. No sabía que se podía poner eso. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No dejes que nadie te diga lo que puedes conseguir en quien puede ser. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, pues ya tendremos prácticamente casi todo el juego. Hay tres dudas que me quedan todavía, que no sé si vosotros tendrías alguna teoría al respecto. Si es así, me lo podéis dejar en los comentarios, lo que opináis. La primera duda que tengo es si el bebé es el que sale de las imágenes con el padre, es realmente un recuerdo del bebé o son recuerdos de Sam. Lo segundo, que todavía, o por lo menos no se me ocurre nada, es por qué Sam nunca da la mano. Y lo tercero es por qué se llama Bridge. Por qué él se llama Bridges igual que la empresa esta. Por qué Sam Porter Bridges. Porque la presidenta no se llamaba Bridges, no. Se llamaba no sé qué... Gorren o algo así, creo. No estoy muy seguro ahora. En South North City han sufrido muchos ataques terroristas últimamente. Y no reciben suministros con regularidad. Sus habitantes aún no se mueren de hambre, pero cada vez están más inquietos. Necesitamos que les lleves todo lo que puedas de lo que sea. Comida, oxitocina, lo básico. También llevarás semillas, pasta proteica de gusanos e insectos, químicos orgánicos y armas anti-EU que vinculadas a tu sangre. Eso no se puede enviar con la impresora Kiral. El envío recordará a esa gente que están conectados con el resto del país. Les dará esperanza. Y si además consigues conectarlos a la red Kiral, pues mucho mejor. Aún así hay algo que me preocupa. Fragile nos contactó hace un tiempo. Y nos dijo que por alguna inestabilidad en la playa, cada vez le costaba más hacer saltos. Hasta que la situación se calme, no va a poder ayudarte. Fragile está en el centro de distribución al sur de Lake Nod. He marcado su ubicación en el mapa. Échale un vistazo. Por cierto, parece que la densidad Kiral aumenta en todos los aspectos. Estamos evaluando hasta qué punto puede afectar a la funcionalidad del cupido. De todos modos no tienes de qué preocuparte. Tú sigue cumpliendo como siempre, ¿vale? Vaya cháchara, me ha pegado. Madre mía, para decirme, ve allí. Ya está. Te hubieras ahorrado muchas palabras. Ve allí que está fragile. Ya está, yo voy. Bien hecho, Sam. Las almas que han recuperado son almas adherentes, como las llaman los técnicos. Nada de esto es cosa tuya. Lo deberíamos haberles quitado el ojo de encima. Veamos la carga. Mierda, las bulas se han llevado la mayor parte. No es culpa tuya. Nos hemos descuidado. No te preocupes. No he pensado preocuparme ni una pise. La misión decía, entrega al menos una. He entregado dos. Así que, lo siento, cocho. Si queréis más, ir vosotros a por ellas. Que menuda guerra me dieron las mulas en el último episodio anterior, ¿sabes? Madre mía. Ya tenemos diseño para el arma adherente. Waiting for ten years. Verás, el de... Subimos al 144. Muy bien. Nuevo encargo disponible. Accede al terminal de envíos para informarte. La 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 la. Es que, no sé por qué me pone aquí... No sé por qué me pone aquí que me vaya... A la sala privada. ¿Me sale una exclamación? Entrada de provisión en South-Nord City. Ahí hemos estado ya en South-Nord, ¿no? Tu-tu-tu-tu-tu-ru-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu que no sé por qué no sé por qué me deja no me deja tú 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 me sale una excavación ahí en la sala de en la sala privada está esperando algo a ello que la visión esto esto lo vamos a meter en la moto luego 71 kilos y te quita lo siento mucho parece que el sistema no va bien esto uno de los paquetes no se ha procesado bien y no está en el pedido pone que el cliente es la propia fraya alguien lo etiquetó dos veces para que el sistema no supiera si era para fraya y les preso para britches en fin siento mucho la espera y cuidado el contenido es frágil a ver si va a ser una bomba me huele eso a mí que le estáis poniendo una bomba una facción terrorista a frágil que me cae muy bien ahí con su peinado del de loca bueno hostias es un arma termonuclear compacta joder que si es frágil vale vale si yo lo que quiero es ver o averiguar por qué se puede porque te dice te pone una exclamación en la sala privada vamos a verlo claro el problema de estaba pensando se puede siempre aunque nos acaban de decir que frágil va no va a poder a la ayudarnos con los saltos de teletransporte pero joder dos mensajes macho por qué quiero una motocicleta porque me salió una de estas nuevas saltos de frágil imposible o sea que era solo para decirte eso vaya con la canalla la canalla a ver este recuerdo si lo hemos visto que si no le saltamos es que yo no sé si los recuerdos estos servirán para algo al final o te harán como alguna película o te responderán algún tipo de información este me suena que ya lo hemos visto cuando empezamos a darnos cuenta de que es un lugar realmente no estaba bien como tú sí pues suena que sí parece que lo vamos a pasar lo siento lo siento has dicho perdona si sí 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 la hemos visto a la fuera vamos a poner la bomba termonuclear en en la moto no o casi que sería mejor un camión porque volver a bajar hasta abajo del todo igual sería mejor crear un camión no es que eso un parpadeante rojo no me gusta mucho me está dando un mal chullo eso quita quita vamos a hacernos un camión mejor en este caso que irá más seguro que en la moto no es mi cámar el lugar es mi camión feita hasta que no se llaman que no me confiar lol yo que es nuestro barco Vale, vale Tintoretto Y bueno gente Yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí Hola que camión más guapo Que camión más guapo Abrir menú de carga Era una chica muy monada Llevada a la espalda de resines ¿Y por qué llevo 80 resinas a la espalda? Esto, provisión de emergencia Esto, 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 esto Esto, esto Y esto Y el arma termonuclear A camión Y con esto ya lo vamos a dejar Si o si Hemos cumplido la misión de hoy Bueno, es más lento En cambio que en la moto Incluso con el must Pero Entiendo que es más viable Y es más resistente Y puedes Subir por las rocas Y eso con más Facilidad Que las Que las motos Vale, es que Tenemos que ir abajo el todo ¿Sabes? Y esto Esta línea roja Que rodea todo esto ¿Por qué? Es aquí donde hay que ir a South City Vamos a ir relativamente Despacio Lo malo es que como Ostia Como aparezcan Los EVs, tío A ver cómo lo hacemos A ver cómo lo hacemos A ver cómo lo hacemos South City Bueno, eso va a ser Que me da a mí Que vamos a tener Guerra y problemas Así que mira Ahí vienen Las cabronas De las mulas Bueno, pues eso va a ser En el próximo Sed buenas Sed buenos Sed felices Nos vemos Un saludín del tito amor Chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!